Y arriba, arriba esos ánimos, se vale danzar en la presencia el señor Es para que nos siga gozando la mano remada Gózate, gózate, gózate Crisito yo quiero alabarte Crisito yo quiero adorar Crisito yo quiero alabarte Crisito yo quiero adorar Gózate, 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 gózate Crisito yo quiero adorar Crisito yo quiero alabarte Dices, yo quiero amarte Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma, mi cuerpo no dice Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma, mi cuerpo no dice A ver los que están venidos, levanten su mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Ese grito de júbilo Un grito de victoria Dices, yo quiero alabarte Dices, yo quiero amarte Dices, yo quiero alabarte Dices, yo quiero amarte Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma, mi cuerpo no dice Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma, mi cuerpo no dice Dices, yo quiero alabarte Dices, yo quiero alabarte Dices, yo quiero alabarte Dices, yo quiero alabarte Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma, mi cuerpo no dice Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma, mi cuerpo no dice Yo quiero alabarte Y yo quiero alabarte Dices, yo quiero alabarte Dices, yo quiero alabarte ¡Gracias! 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 ¡Arriba esos ánimos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!